Vamos con esto, y es que hoy miles de inmigrantes y activistas amanecen aliviados tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender de manera indefinida la entrada en vigencia de la controvertida ley SB4 en Texas. Esta norma, además de calificar como delito menor el ingreso irregular al país, también autoriza a los agentes de la ley detener a inmigrantes irregulares. El medio de activistas era que podría generar casos de perfil racial. Solo el gobierno federal tiene la autoridad de regular y pasar leyes. Los estados no tienen ese poder bajo nuestra constitución. Por su parte, simpatizantes del gobernador Greg Abbott y integrantes de su partido republicano están a favor de poner mano dura en la frontera y piensan que la ley SB4 es necesaria para desanimar la inmigración ilegal. En las calles de Texas hay una calma temporal, pero el medio es real si la Corte optara en el futuro por hacer que el gobernador siga adelante con dichos planes.